A pesar de ser alguien tan pobre, nunca me rechazaste A pesar de oponerse tus padres, tú así me aceptaste Pensar que te sobraban pretendientes, pues eres tan bonita y tan decente Mas cuando aparecí en tu camino, a mí solo me diste tu cariño Yo sé que a mí me llaman, tu peor es nada Mas sé que tú me quieres con todo el alma Yo sé que nadie quiere que andes conmigo Mas gracias, porque te pierdes nuestro cariño Pensar que te sobraban pretendientes, pues eres tan bonita y tan decente Mas cuando aparecí en tu camino, a mí solo me diste tu cariño Yo sé que a mí me llaman, tu peor es nada Mas sé que tú me quieres con todo el alma Yo sé que nadie quiere que andes conmigo Mas gracias, porque te pierdes nuestro cariño Mas gracias, porque te pierdes nuestro cariño Eso te pase, porque te pierdes nuestro cariño Gracias.